Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada Leticia Scarlett Caldera Méndez Te lo digo todo el nombre, ¿viste? Para que mire, ella es de nuestros amigos, bueno, ella es la fundadora, empresaria, campeona de boxeo femenino, madre de familia y el cual también tiene su emprendimiento como Boxing Club Leticia, el cual hoy vamos a hablar sobre madre que ella, entrenadora de boxeo, esposa y campeona, eso es algo bueno y acaba de ser mamá, esta mujer es tremenda. Nuevamente, Ana María, buenos días. ¿Cuál Ana María? Me quedé con Ana María para hablar de finanzas. Leticia, buenos días, un gusto que estés por acá, bienvenida y felicidades, ¿viste? Doblemente. Buenos días, buenos días, bueno, feliz, ya había descansado un tiempito, no había venido, pero feliz de estar aquí en la revista, como siempre, y hablar un poquito, ¿verdad? Y hablar de eso que me encanta, porque vos reflejás, lo decíamos, a esta mujer esforzada, trabajadora, visionaria, que no importa la situación y circunstancia, todos los días se levanta con llevar el pan a su casa. Lo hiciste a un inicio, desde la parte de como, practicando esta disciplina del boxeo como campeona, ahí estamos viendo imágenes, te has vuelto entrenadora de boxeo, preparada para capacitar a chavalos y chavalas que quieren ya ir a una vida deportiva dentro del boxeo, pero también como entrenadora para la práctica de disciplina del boxeo como un acondicionamiento físico, tenés tu club de boxeo, lo has, yo sé que ya te estás ampliando y sé que has visto eso y hemos platicado de ello, y vos y tu esposo han trabajado en esto, pero vos te has desarrollado de una manera increíble, ¿cómo manejas esto? Porque muchas mujeres pueden decir, un deporte peligroso para la mujer, vos no importa, ahí te metiste, lograste destacarte, sos campeona nacional, lograste representar el país, ahora sos madre, otro trofeo más de campeona como mujer, por favor. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo les digo que siempre me preguntan por qué te gusta el boxeo y siento que el boxeo siempre ha sido parte de mi vida porque desde muy pequeña mi papá me llevaba a una cuadra del gimnasio de boxeo y siempre nos llevaba a ver peleas, entonces siempre estuve en eso y un día me dijeron, mira, están aceptando mujeres y bueno, entré, me gustó y gracias al boxeo también fue que empecé a dar clases, al poco tiempo de practicarlo, a los seis meses de practicar boxeo apenas empecé a dar clases, que mi entrenador en ese tiempo era polvorita y para poder en ese tiempo estaba estudiando mi primera carrera de administración de empresa, entonces di clase para poder pagar mi carrera, mi primera carrera, pero fíjate de que me gustó tanto de que cuando yo terminé mi licenciatura trabajé solamente un año en lo que estudié y luego saqué mi segunda carrera que soy especialista en entrenamiento deportivo porque la verdad es como que lo que me apasiona y es lindo trabajar en lo que te gusta porque en realidad no es trabajo, o sea, lo sentí de que, lo sentí divertido, el tiempo pasa rápido, te sentí diferente, pero fíjate de que ya pasando a la etapa de madre, yo al inicio, o sea, antes de salir embarazada de mi primera niña, yo decía, todavía no, no me siento preparada para ser mamá, pero creo que en realidad ninguna mujer está preparada antes de ser mamá, para ser madre, ya cuando voy a tener a tu bebé en el vientre, ya todo, tu vida cambia, tu vida cambia, tu forma de pensar cambia, quizás los planes que tenías, podés seguirlos teniendo, pero ahora tu prioridad es tu bebé, que viene en camino. Padre orgulloso, mirá, ahí sí, estás feliz. Oíme, me encanta lo que estás mencionando y te quiero decir algo, y te felicito porque también vos ahorita acabas de decir algo, sin importar las vicisitudes y circunstancias, vos seguiste practicando algo que te fascinaba, te dedicaste para también que eso que te gusta, te ayudara a culminar tu primera carrera, en otras palabras, con la meta fija de sacar una carrera universitaria, lo lograste, a la vez, a la par, practicabas boxeo, estrenabas boxeo, competías en el boxeo, culminaste esto y decidiste, algo que me apasiona es, lo voy a hacer realidad, entonces me voy a seguir capacitando y sacaste tu segunda carrera en aspectos de disciplina deportiva y entrenamiento físico, o sea, en otras palabras, no te has cerrado ninguna puerta, todo lo que te has visualizado lo has logrado, pero ahora te quiero hacer una pregunta, ahora ya no solo estás en el aspecto del entrenamiento, también son empresarios, o sea, empezaste desde muy pequeño, vos lo decías, dando entrenamiento personalizado a alumnos de que llevaba el gimnasio y ahora ya te visualizaste con tu propio negocio, te estás ampliando, pero sigue siendo la misma mujer, la misma madre, la misma hija, la misma esposa, con esa visión de esfuerzo y de sacrificio diario. Así es, así es, y tengo metas más que cumplir, como te decía, ahorita estoy sacando mi tercera carrera, que es nutricionismo, y entonces mis compañeros me decían, y ahora cuando me dieron que estaba embarazada, ¿va a dejar? No. Entonces estaba presencial, ahora pasé mi carrera en línea, por lo menos por este año, que hoy es que estoy criando, el niño hoy está cumpliendo un mes. Yo sé que hoy, oye, yo voy por eso, yo estoy diciendo, yo estoy haciendo aquí, en línea debería de estar, pero felicidades, felicidades. Ahora estás en nutrición, y dime, lo que estás llevando va acorde a lo que te apasiona, la administración que estudiaste la estás aplicando en tu negocio ahora. Así es. En la carrera que llevaste la segunda, que es de disciplina deportiva y también de entrenamiento, la aplicaste en tu conocimiento, y ahora vas con nutrición, que la vas a aplicar de igual manera en todo este plan integral que vos ofreces dentro de tu empresa. Así es, así es, es que el estudiar es un crecimiento personal. Yo siento de que, y le digo siempre a las personas de que estudiar es aprender cosas nuevas, y no es que porque estudié administración de empresa, a mí me dicen algunas personas, pero ¿por qué estudiaste administración de empresa y estás dando entregamiento? Porque eso me ayudó a crecer como persona. Así es. Entonces, me ayudó a poder desenvolverme con otras personas. Entonces, fue mi primera carrera, y es parte de mi vida porque administro, sé cómo administrar. Entonces, para mí no es una pérdida de tiempo estudiar, sino me hace ser mejor, desarrollarme más. Y mi hija me ve, mi hija sigue mis pasos, si ella me ve que yo estoy haciendo un ejercicio, ella sigue y hace lo mismo conmigo. Y entonces, es bonito ver que tu hija, apenas a la corte de dos años y medio, yo le digo quizás, mira, amor, hace una sentadilla, y ella se pone a hacer, ya sabe que eso. Porque lo... Y me dice, es rápido, el tiempo de la televisión nos queda un minuto y medio, pero ¿qué le puedes decir a aquellas madres que creen que hay retos que no los pueden superar? Oye, mi voz ha superado cada reto que te has trazado. Como madre, tenés ahora dos niñas, ¿es niña? No, la parejita, niña y niño. Niña y niño. Oye, la parte importante de esto es que también, como madre, le estás dando un ejemplo en lograr todas las metas que te propongas. Pero también, ¿qué le puedes decir a aquella madre que puede verse en una situación de decir, ala, a mí me pasó en hacer algo, pero siento que si empiezo a emprender en esto, no lo voy a lograr, porque tengo, que no olvido que hay un problema. O te metiste en el boxeo y verás lo que has logrado. Sí. Bueno, primero, lo primero es quítate el miedo. Quítate el miedo, porque el miedo te detiene siempre. Podés, a como podés lograrlo, no podés, pero lo importante es de que lo intentes. Si vos lo intentes, te vas a dar cuenta de que, bueno, sí lo pude hacer, o no lo pude hacer, vamos a hacer algo nuevo. Entonces, quítate el miedo y seguí adelante. Y lo mejor es que ahora vas a disfrutar tu segundo, bueno, doblemente, madre, de esta parejita muy linda y seguí emprendiendo. Así es. Bueno, ahorita está en proceso la creación de una página web, así que pronto ya vamos a poder buscar en mi página web como Leti Boxing y en mis redes sociales, igual como Leti Boxing y el gimnasio Boxing Club Leticia. Así es. Y próximamente en otro, en más local. Ah, sí. Ya pronto. Ahora sí, ya pronto. Ahorita ya cuando empiece a volver a trabajar, porque estoy de subsidio. Entonces, vamos a nuevos proyectos. Leticia, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Feliz día. Y, bueno, muchas gracias. Bueno, y a todas, queda mal, porque yo sé que usted, amigo televidente, quiere darle el premio especial a su mamá. Le recuerdo, este próximo lunes 29, 8 de la mañana, envíe su carta hasta mañana. Tiene oportunidad de enviar su carta hasta el mediodía para participar en esta promoción. La carta solo tiene que ser motivo por el cual usted quiere que su mamá se lleve un premio y va con sus datos personales, obviamente, y los datos de su mamá. O le envía un WhatsApp al número que va a aparecer en pantalla, en el cual usted también, solo que usted ni indicar, porque él tiene el premio 86, 88, 75, 70. Y se puede llevar diferentes premios de todos los patrocinadores que están apoyando esta excelente iniciativa de Buenos Días Nicaragua, de Sonora y la familia de Incavisión Canal 2. Este próximo lunes 29, 8 de la mañana, es una gran fiesta que tenemos para acá en la revista para conmemorar y celebrar a las madres nicaragüenses. Gracias a Don Parito, Sol Maya, a Paola Sosa, Centro Estética, Facial y Spa, también a Ópticas Matamoro, gracias a Marta Silver Store, de otra manera, gracias a Crystal Deco, a Fijonitos Blanditos, también a Chocolate Sweet, Bichan Tincaragua, también a Almacenes de Mochila, La Sanduís, y a Nuestro Ambiente de Forrestería, Flores y Diseñas, además de Argyurea, Marmespa. A cada uno de ellos, muchísimas gracias, son premios para ustedes. Solo envíen su carta y usted puede ser la ganadora de cada uno de estos premios, solo es participar en este gran promoción. Yo les deseo un excelente fin de semana, los espero el lunes, 8 en punto de la mañana. Nos vemos.